¡Está con pistola! Observe cómo la policía de Paita captura a este sujeto, quien habría pretendido agredir a su pareja con un machete. ¡Está con pistola! ¡Está con pistola! ¡Yo no he hecho nada! ¡No lo lleve! ¡Está con pistola! ¡Yo no he hecho nada! ¡Tapia! ¡Están asaltando! ¡No he hecho nada! ¡A mi brazo! ¡Están con pistola! ¡Están con pistola! ¡Están con pistola! ¡Están con pistola! ¡Están amenazados! ¡Me ha amenazado con pistola! ¡Vámonos a mi jefe! ¡Tapia mi celular! ¡Tapia mi celular! ¡Arzaca más rocas hoy! Efectivos policiales tuvieron que ingresar hasta esta vivienda para que no logre darse a la fuga y así detenerlo, pues a pesar del apoyo de su familia, este sujeto fue capturado. ¡Estás entrando! ¡Estás llenando una casa! ¡Ha golpeado a una mujer! ¡Por eso estoy entrando! ¡Ha golpeado a una mujer! ¡Por eso estoy entrando! ¡No, mi güey! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡No 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 he hecho nada! El fue derivado hasta la comisaría de Paita en medio de insultos y agresiones contra las agentes del orden, donde fue procesado por violencia familiar y tentativa de homicidio. La víctima ratificó la víctima ratificó la denuncia.